Augusto y su sonrisa. Augusto, el tigre, estaba triste, había perdido la sonrisa. Así que se estiró mucho y empezó a buscarla. Debajo de unas plantas encontró algo que brillaba, pero no era su sonrisa. Si no, un escarabajo chiquito. Entonces se trepó a los árboles más altos. En las copas había pájaros que cantaban y piaban, pero no pudo encontrar su sonrisa. Augusto buscó más y más lejos. Se trepó a unas montañas muy altas y alcanzó las nubes que formaban figuras, pero no vio a su sonrisa. Nadó y jugó con un montón de peces chiquitos que brillaban en el mar, pero la sonrisa no aparecía. Recorrió el largo desierto haciendo sombras y figuras con el sol. Augusto avanzó más y más a través de la arena, hasta que... A gusto bailó y corrió, mientras que las gotas de lluvia caían y volaban. Salpicó al pasar por los charcos que eran cada vez más grandes y profundos. Corrió hacia un enorme charco azul plateado y allí... Allí debajo de su nariz estaba su sonrisa. Entonces, Augusto se dio cuenta que su sonrisa estaría con él siempre que él estuviera contento. Él solo tenía que nadar con los peces, o bailar en los charcos, o trepar las montañas y mirar el mundo. Porque la felicidad estaba en todas partes. Augusto estaba tan contento que bailó, saltó y se alejó saltando con su sonrisa. Y colorín colorado... Este colorín se acabó.